Hemos trabajado las agendas conjuntas pensando en proyectos de impacto regional, la paz, la inversión social. Vamos a hacer una tarea importante en virtud del corredor vial Cali-Rumichaca, incorporando con mucho esfuerzo la tarea de la vía Santander-Dequilichao-Popayam-Pasto. Asimismo, otros proyectos de seguridad alimentaria, proyectos de infraestructura educativa y ese avance para mostrarle el fortalecimiento de la región a la sociedad y al gobierno nacional.